¿Qué es la inflación uruguaya? Que no es exagerado llamarla así, porque es un combate permanente. Desde todos los campos y con todos los instrumentos que sea posible poner en práctica. El monetario sin duda, este es un fenómeno con indiscutibles significados monetarios. Por lo tanto, la acción del Banco Central asume un protagonismo muy especial. Y hay que seguir apoyándola. El ámbito fiscal, desde el cual Uruguay tiene especialmente en estas circunstancias que cuidar el gasto. Que también está contribuyendo a fijar un déficit fiscal que está muy por encima de lo que el país debería tener. Por diversas razones, algunas de ellas son circunstanciales, sin duda. Pero en todo caso, sea por razones circunstanciales, sea por razones de carácter más estructural, Uruguay debe mejorar sus resultados fiscales. Gracias. 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 Gracias.